Impulsando muy fuerte el deporte en el municipio de Tezontepec de Aldama, se llevó a cabo la rueda de prensa de la próxima tercera edición del reto Kicuco contra Realoc 2023, donde se dieron a conocer todos los detalles del evento a cargo de autoridades del gobierno municipal e integrantes del club de ciclismo Cruise Bike. Nuestra cita es el 19 de noviembre, arrancamos a las 8.30 horas en este lugar. Ya decía en la presentación del inicio de esta rueda de prensa, el inicio viene siendo parte fundamental en cuanto al lugar. Es el mítico Kicuco, un evento que ya se ha llevado a cabo en este sitio y no solamente es cuna del deporte, sino también de otros grandes eventos. Así también tengan la posibilidad, desde luego, de ganar estas bicicletas que hoy tenemos a la vista. Son nuestros patrocinadores Cube, una empresa ciclista que si bien nos ha fortalecido en muchos eventos, no se pueden ganar solo una bicicleta, sino hasta dos bicicletas, porque una bicicleta está destinada a ser o entrar en una tómbola donde se rifará a todos los que se hayan prenscrito. Esta prensión se lleva a cabo en la página oficial del reto Kicuco o de Cruise Bike. Y también una más, donde estamos también vendiendo boletos para garantizar también esta parte económica y el equipo y el evento salga a flote. Entonces los invitamos a que se preinscriban, que sean parte de esta rifa, así como también que nos compren un boleto para que puedan ustedes ganarse no solo una bicicleta, sino dos. Me es grato mencionar que el reto Kicuco en su tercera edición, donde el único rival es el tiempo, así también como el equipo Cruise Bike y nuestro estimado Tezontepec de Aldama, los espera con los brazos abiertos este 19 de noviembre. Muchas gracias. Tradicionalmente se manejaba al contrarreloj en el tema de ciclismo de ruta. La verdad, digo, a lo mejor sin pecar de vanidad, pues fue una idea original aquí de la zona del equipo Cruise Bike. Actualmente ya se está manejando en otras zonas del país. Como el eslogan lo dice, el único rival a vencer es el tiempo. Aquí hay diferencia de las otras modalidades en donde te dan el banderazo de salida y sale todo el grupo en conjunto y pues ahí vas paliando la posición y al final de cuentas el que gana es el que llega primero. En este caso se llevará a cabo un cronometraje, cada dos, tres minutos va a estar saliendo el ciclista y obviamente el que llega en primer lugar es el que hace menos tiempo, de ahí el eslogan. El único rival a vencer es el tiempo. Contamos con diferentes categorías, 17 categorías, entre varoniles, femeniles, algunas este año se anexa a estas las prejuveniles, de la misma manera varoniles y juveniles. No por el ser de esta modalidad lo hace fácil porque de pronto se desconoce y dice ah, no tiene grado de dificultad. El grado de dificultad es hacer el menor tiempo posible. Después de las competencias individuales se viene por equipos, por equipos se hace una especie de trabajo. Salimos los tres, cuatro o tres diferentes competidores, entre ellos viene un elite, el que tenga la mayor experiencia posible, viene un máster y algún principiante. Forzosamente un elite se conforman. Entonces en este conjunto se trabajan protegiéndose del viento, a final de cuentas buscar el menor tiempo posible. Por supuesto en ese trabajo se pueden cometer errores, enllantarse, producirse un accidente. Si dejar claro que se termina, digo, deja de marcar el cronómetro, el reloj en cuanto llegue el último competidor. Si de pronto llega uno o dos y el tercero no figura, pues el cronómetro sigue marcando. El circuito es de 10 kilómetros, de pronto decimos, ah, 10 kilómetros no pasa nada. No, pues cuando en equipo son dos o tres vueltas. La forma individual es una vuelta, pero insisto, el tema aquí es el menor tiempo posible. Y hacerles la invitación para que puedan visitarnos, para que puedan estar presentes, algunos como participantes, a lo mejor algunos como espectadores, pero que puedan venir a disfrutar de este gran evento que se llevará a cabo aquí en su tercera edición. Y como acaban de mencionar hoy, aquí los compañeros de Cruz Bay, habrá grandes premiaciones. Yo veía aquí dentro de todo lo que la organización que hemos estado haciendo, que este evento que se llevará a cabo el día domingo 19 de noviembre de este año a las 8.30 horas. En este mismo lugar, aquí arrancaremos, aquí en donde exactamente estamos, aquí será el punto de partida y la meta final. Ya lo decían, es una distancia de 10 kilómetros que parecieran fácil, verdad, pero que requieren de mucha disciplina y desde luego mucha entrega a este deporte. Y también comento que dentro de todo lo que se va a hacer, pues se van a entregar premiaciones para las diferentes categorías. Ya lo mencionaban, habrá 17 categorías. En total se van a entregar 60 mil pesos en premiación para los diferentes participantes que obviamente lleguen y cumplan las metas, verdad, en los tiempos que establece la competencia. Y bueno, pues nada, nos daría más gusto que recibirles de Zontepec, un pueblo con sabor, tiene el honor de por tercera ocasión poder recibirles con los brazos abiertos aquí en el Cerro de Jicoco. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.